¿Qué pasa con el gol? Entonces, son esas cosas que vamos, hay que seguir trabajando con el equipo para ser más eficaces a la hora de tener el arco enfrente, no sea quien sea. Y este equipo no está para derrotas honrosas, esas no nos sirven de nada. Creo que hoy hacemos un partido de visita con muchas circunstancias positivas, pero que con un resultado negativo quedan muy condicionadas. Entonces, creo que nadie estamos contentos con esa situación y obviamente vamos a seguir insistiendo y trabajando para que esa cara que muestra el equipo de lucha, de llegada, de buscar, de intentar, bueno, se vea premiada con un mejor resultado. Bueno, tenemos trabajo que hacer, creo que el torneo va arrancando, entonces tenemos que ser más solventes en ese sentido y aprovechar toda esa profundidad que por momento tenemos. Y bueno, lo de Uriel, yo creo que a veces se confunde, ¿no? Y no Uriel, sino se confunde el estilo de juego de Uriel. ¿Por qué? Porque hoy le dieron muchas patadas, o sea, fue lamentable todo eso y encima en una de esas patadas que le pegan lo amonestan porque piensan que está fingiendo. Se pueden decir cualquier cantidad de nombres, pero si no tenemos ese espacio es muy complicado. Entonces, todavía hasta que no se cierren los registros y tengamos posibilidad, bueno, seguiremos contemplando esa idea, pero primero necesitamos, como bien comentas, liberar ese espacio. No tiene nada que ver un delito legal con una equivocación moral, entonces creo que eso hay que dejarlo bien claro porque son dos cosas distantes y muy, muy diferentes. Entonces, creo que por lo menos nosotros en lo deportivo lo comentamos con nuestra directiva desde que pasó toda la circunstancia y por eso es que él hoy alineó.